En Perú, Francisco Zagasti toma posesión como presidente interino. Es el tercer presidente del país en menos de una semana. Y todo ocurre en medio de manifestaciones, en medio de la confusión. Liliana Choy reporta. Juro por la patria y por todos los peruanos. Francisco Zagasti, del partido morado y nuevo en política, es el encargado de ponerle paños fríos a la agitación social que tomó las calles esta semana, exigiendo un alto a la corrupción en el Congreso y en el gobierno. La clase política no ha estado a la altura de lo que se requiere. Zagasti llega al poder en medio de multitudinarias marchas de protesta y enfrentamientos de estudiantes con la policía, que dejaron dos muertos y decenas de heridos. Los manifestantes exigían políticos decentes, después que el lunes pasado el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra por una investigación de supuesto soborno recibido de una empresa constructora. Lo reemplazó en el cargo Manuel Merino, presidente del Congreso, pero fue peor. Acorralado por el rechazo, Merino renunció y hoy se estrena Zagasti, el tercer presidente, en solo una semana. No tiene pasado, se puede decir dudoso, está limpio, además que tiene una gran trayectoria. Yo creo que ya es hora que haya un momento de paz, aunque sea. Francisco Zagasti, ingeniero industrial, estará a cargo del país hasta el 28 de julio del próximo año, en que un nuevo mandatario elegido por los peruanos asuma el poder después de las elecciones de abril. En Lima, Perú, Liliana Choy, Noticias Telemundo.